Hola a todos, este 28 de julio es el día mundial contra la hepatitis, por ello les tengo varios consejos que nos ayudarán a mantener saludable a nuestro hígado. Si tienes alguna enfermedad del hígado, debes acudir al médico y nutrólogo para brindarte el tratamiento adecuado a tu caso. Los alimentos saludables pueden hacer mucho para favorecer la recuperación del hígado. En cambio, las bebidas alcohólicas y los alimentos altos en grasas son una amenaza para él. La naturaleza nos brinda alimentos que ayudarán a purificarlo. El ajo, debido a que contiene compuestos azufrados que sirven para desechar metales pesados como el mercurio. La toronja, ya que ayuda al hígado a producir enzimas encargadas de eliminar sustancias tóxicas. Manzanas, con su contenido de ácido málico, ayuda a reducir el tamaño de piedras que pueda haber en hígado, vesícula biliar y riñones. Betabel, por su función antioxidante y depurativa. Zanahorias, por su contenido rico en betacarotenos, el cual ayudará a la cicatrización de algunos órganos. Aceite oliva, gracias a sus lípidos elimina toxinas y disminuye la sobrecarga al hígado. Verduras de hoja verde, neutralizan los metales, los pesticidas y productos químicos de los alimentos. Sábila, el aloe vera proveniente de ella, ayuda al hígado a movilizar sustancias agresivas para el organismo. Te animo a que integres a tu dieta estos alimentos y tu hígado te lo agradecerá. Ama tu cuerpo y come saludablemente. Tu amiga Ana Fernanda López. Gracias. 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 Gracias.